La actual constitución dice que en cuanto a salud y educación, el Estado tiene que garantizar la libertad de la gente para que pueda escoger donde educa a sus hijos o donde se atiende. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado debería garantizar el acceso a salud y educación, sí o sí. No simplemente promover que haya oferta para que solamente... ¿Por qué eso? ¿Qué significa Rosa María? Usted no va a decir en qué colegio es para nuestros hijos. El Estado nos va a escoger el colegio. No, pero el Estado tiene que garantizar que si tú no tienes plata, ¿no es cierto? ¿Eso ya está garantizado? No, que si tú no tienes plata para... Eso está en la constitución. No, eso no es lo que dice la constitución Rosa María. Lo que ocurre hoy es que si... La educación primaria es universal y gratuita, la educación primaria y secundaria también. Universal y gratuita. A ver, a ver, pero vamos por partes. Por ejemplo... ¿En qué parte no? En estos momentos, para hablar de la salud, la salud está en una situación catastrófica, ¿no es cierto? Los hospitales están que se caen, no hay medicamentos, no hay personal. Es un tema presupuestal, de lo constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Solamente la gente que tiene dinero, que tiene plata, ¿no es cierto? Tiene su atención en clínica privada y todo bien, ¿no es cierto? Eso es falso. Eso me parece a mí absolutamente injusto. Yo creo que el Estado debiera asumir el rol... La Constitución no dice nada de eso. El rol de garantizar... La Constitución no dice que solo la gente que tiene plata puede atenderse. Lo que dice la Constitución es que no garantiza la salud y la educación para todos los peruanos. Sí, está. Dice libre, universal y gratuita. No, promueve el acceso. No, es libre. No, promueve la libertad de acceder, pero no garantiza... Hay un matiz, Rosa María. Hay un matiz. La palabrita es lo importante. Le cambio su palabrita. Garantizar por acceder. Ya, listo. Es que la palabrita... ¿Sabes esa palabrita? No, no, no. La palabrita... Todos los niños van al colegio de Perú, ¿ah? O sea, que yo sepa, no hay niño que no tenga matrícula. Que yo sepa. Pero no todos tienen acceso a educación de calidad. No todos tienen... Eso es presupuestal. Eso se llama presupuesto. No solamente presupuestal. Porque una cosa... Eso es presupuesto, eso es plata. Y para tener plata tienen que haber impuestos. Y para que haya impuestos tiene que haber gente que los genera. Para que haya gente que los genera, tiene que haber inversión. Para eso tiene que haber una voluntad desde el Estado, una voluntad política de que se garantice la salud y la educación. ¿Cuál es la voluntad política hoy en consonancia con lo que dice nuestra Constitución? El Estado no necesariamente te garantiza. Eso no es verdad. No necesariamente te garantiza. Eso no es verdad. Y es el sector privado el que cubre ese derecho, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eso lo dice la Constitución. A ver, Rosa María, por eso es que hoy tenemos una proliferación de universidades privadas, ¿no es cierto? Libra iniciativa. Ah, pero entonces usted la va a prohibir. Sin garantías de calidad educativa a la gente. No, no, lo que pasa es que no prohíbe la regulación. Muchas de estas universidades son vehículos de lavado de activos para políticos, ¿no es cierto? No, no, pero eso no dice la Constitución. Eso no dice la Constitución. ¿Se permite lavado de activos a través de una universidad? Ahora, ¿dónde dice eso la Constitución? La Constitución, por ejemplo, y ese es otro tema, por ejemplo, Rosa María. ¿No dice eso? Que restringe las capacidades del Estado de regular, de fiscalizar a las grandes empresas, al mercado. No, o sea, la Sunat no existe. Por ejemplo, hablemos luego de la Sunat. Te acogota la Sunat. No, a todos, sí, a los pequeños comerciantes los acogota, pero a la telefónica no le cobran cuatro millones de soles, ¿no es cierto? Es una contingencia tributaria que está en el Tribunal Fiscal y luego pasa al Poder Judicial. Eso se llama debil proceso. 15 mil millones de exoneraciones tributarias de dinero que la Sunat o el Estado le regala a las grandes empresas. No, le regala a todos. 55 mil millones. Y a los que más generan le regalan más. Porque se sucede como... 55 mil millones en evasión tributaria cada año, Rosa María. La Sunat no está funcionando como debería funcionar. Bueno, pero a lo que vamos, ¿va a ir con Gregorio Santos a postular alguna parte porque usted no tiene inscripción? A ver, voy a dar mi último ejemplo, Rosa María. No, no, nada, nada. Pero en respuesta a lo que tú me estás diciendo, que la Constitución actual permite que el Estado regule, fiscalice todo lo que quiera. De hecho, no es así. Bueno, a mí sí me fiscaliza. Por ejemplo... A la gente usted no, pero a mí sí. Por ejemplo, en el tema de la concentración en el mercado. Monopolios. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice, el Estado solamente puede intervenir... Es decir, cuando ya se abusó de la posición, o sea, cuando hay un monopolio que ya abusó, recién el Estado puede intervenir. Vamos por parte. Yo creo que eso está mal. Yo creo que antes de que se cometa un abuso, como, ¿no es cierto?, en varios casos hemos visto en el caso de farmacias, el Estado tendría que decir, un ratito, no está bien que un solo grupo económico concentre el poder de las farmacias, que tres grupos económicos concentre toda la... ¿Va a ir con Gregorio Santos o no? Etcétera, etcétera. Me pregunta todo el mundo acá, que Gregorio Santos es su socio político, él tiene... ... ... ... ... Gracias.